Me llenas, vacías, tal vez después del viernes llegaré Tengo la bomba, lo admito, va a explotar Hoy quiero ser, quisiera ser, la solina Hoy quiero ser, quisiera ser, la solina Siempre es verano, el ciclo no termina Y odio el sol, tengo un arma, lo alivio sin dolor Hoy quiero ser, quisiera ser, la solina 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 La solina La solina Hoy quiero ser, quisiera ser, la solina Hoy quiero ser, quisiera ser, la solina La solina Hoy quiero ser, quisiera ser, la solina Hoy quiero ser, quisiera ser, la solina